ok buenas tardes hoy este a ver bájale 5 kilociclos más hacia abajo este briel a ver aquí como estamos ok buenas tardes hay nuevamente furiel matemático ya por la parte de washington es jesús estación pípila transmitiendo desde camargo chihuahua bueno pues gusta saludarte nuevamente uriel oye pues aquí nuevamente haciendo la regrabación por motivo de que fíjate que no sé qué me pasó de cualquier manera a mí un favor sote reportarte y de qué parte me transmite si gustas ahí las condiciones de tu de tu equipo de tu antena para que salga aquí ya en el vídeo r bueno que correcto jesús estamos ubicados en la parte norte en el estado de washington mi nombre es uriel y soy la estación matemático y está tarde estamos trabajando con un equipo de la familia y a eso con un fox tango 840 y una antena cúbica de cuatro elementos y dirigida hacia el estado de chihuahua así es jesús estación pípila te saludo muy cordial mi nombre es uriel matemático se te repite y estamos en la parte norte en cambio ok pues el total bueno como ahorita en la otra contacto nueve más veinte de tu señal uriel con una muy buena presencia y pues aquí nuevamente con las mil disculpas del anterior por motivo de que algo sucedió hoy este pues todo bien nuevamente parece que están las condiciones bastante saludables hay algunas estaciones ahí de aquella zona de oregon de washington de chicago son las que han escuchado y el r casi todo el día ha habido esta muy buena la propagación y bueno una tarde casi todo el día hemos tenido lluvia incluso en este momento está este una lluvia un poco lenta pero este toda la tarde con bastante lluvia y pronósticos perdón para hoy en la noche y también parto en el día de mañana a fin de que estos próximos días bueno vamos a tener algo de lluvia y algo de agua acá en el estado de washington adelante ok enteradísimo bueno como te platiqué hace rato por acá en días pasados este no lluvio algo y pues ahorita en la mañana totalmente nublado ahorita ya se despejo un poco pero ya los climas ya más fresquecitos porque ya ves como nos pegó el durísimo las temperaturas R si 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 jesús este bueno acá con nosotros a partir ya en buena yo creo que en unas dos semanas más aproximadamente y empieza a ser este frío y más frío y más frío y ya hasta como hasta el mes de marzo generalmente vuelve a ser algo de calor ya este y lo que es el mes de noviembre diciembre y enero ya nos cae este y acá en esta zona bastante nieve y bueno vamos a tener ya que andar más abrigados usted jesús adelante QSL total pues es que ya es el tiempecito también ya en la nochecita de estos días por acá se siente fresco pero a ustedes yo creo que le llega más rápido Uriel así es que hay que sacar las cobijas hay que sacar las sábanas y todo lo que se necesite para estar preparados R vamos a guardar la ropa de verano y hay que sacar la ropa del invierno y siente que aquí en nuestro estado tenemos las cuatro estaciones y en los meses de calor con bastante calor lo que es en el mes de julio y el mes de agosto en ocasiones arriba de los tres dígitos y en ocasiones 18-20 bajo cero así de que bueno y bastante calor y también pues bastante frío lo que es en esta zona acá en la parte norte casi casi en la frontera del canada así que se siente adelante QSL total oye pues lo que pasa es que está muy pegado a ese país y ya ves que siempre es más frío pero por lo menos este o por lo pronto ya les está avisando para hacer esos cambios pues déjame nomás acá pago ya la cámara para... hay unos cinco minutos que ya te grabé y y y y y y y y y